Si señor Y nos vamos pa'l muchachante en los canales Por la treinta y cuatro voy de Villalda Máparas De Sabinas hay nomás, casi en la presa Falcón Por guerras de Nuevo León, poco menos, poco más Por guerras de Nuevo León, poco menos, poco más Fui Sanchal de los canales, que era el rancho al que llegaron Mediando el siglo pasado Treinta y ocho hombres cabales De Agualeguas, unos de Cerralbo los más Y honrando al gobernador Que Nuevo León fue primero Nacido en Montemorelos Parás fue que se llamó Parás fue que se llamó Parás fue que se llamó La jirafa si no es Piedras pintas Parás es raíz Arroyo blanco maíz Al amor creador de res Pueblo que ama su país Tú desde ahí como la ves Pueblo que ama su país Tú desde ahí como la ves En mis dominios el sol Te quemas y no haces nada En cambio es una chulada Cuando el hombre es un señor Que se juega la piel por la madrugada Aquí el dulce de frijol La barbacoa de cabrito Las mujeres apetito Que Dios a gran él nos dio Que Dios a gran él nos dio Que Dios a gran él nos dio Que Dios a gran él nos dio